Los partidores Largaron el premio Zambayón Asume al frente el 7 Casilina, le entabla lucha el 8 Covet, gana terreno por el lado interior de la pista el 2 Beauty Trick Descontado los primeros metros de la prueba, el 7 Casilina en la delantera mantiene ventaja sobre el 2 Beauty Trick abierto se desempeña el 8 Covet cuarto lugar para el 4 Lovely Search, por el lado interior de la pista se viene desempeñando el 3 Puré Pulenta a varios cuerpos queda el 6 Rouge Yambish, cerrando la marcha el 5 Waflera frente a la señal indicativa de los 1200 metros el 7 Casilina en la vanguardia mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 8 Covet cerca por dentro el 2 Beauty Trick se arrima abierto el 4 Lovely Search, por el lado interior de la pista queda el 3 Puré Pulenta más atrás se viene acercando el 6 Rouge Yambish cerrando la marcha el 5 Waflera están en los 800 metros el 7 Casilina medio cuerpo de ventaja sobre el 8 Covet cerca en la tercera ubicación el 2 Beauty Trick cuarto lugar para el 4 Lovely Search más atrás queda el 3 Puré Pulenta luchando con el 6 Rouge Yambish recta final 550 metros para el disco el 7 Casilina en la delantera mantiene ventaja sobre el 8 Covet abre y van búsqueda los punteros el 2 Beauty Trick faltando 350 metros para el disco se afirma en la vanguardia el 7 Casilina viene estirando ventaja sobre el 2 Beauty Trick tercera ubicación para el 8 Covet carga por el lado exterior de la pista el 6 Rouge Yambish 50 metros finales 7 Casilina firma en la vanguardia pocos metros 7 Casilina con ventaja sobre el 2 Beauty Trick el 6 Rouge Yambish y cruzaron el disco